Música 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 Bueno, acá estoy en el departamento de Almagro City cuna y spawn especial de Porygon, ¿no? Esto ya saben por qué porque Luzu tardó 5 meses para sacar ese Porygon ¿Ya tenés el Porygon Z Luzu? Si querés te lo hago intercambio Bueno, ayer hice un video y hoy a la mañana antes de venir para acá me sorprendí porque había un mensaje de Luzu que decía, saludos abuelito pokemonero La verdad que me halaga, ¿no? porque vamos a hacer un pequeño análisis En el caso de Twitter Mauricio Macri presidente de la Argentina tiene 4.694.000 seguidores de los cuales deben ser 4.691.000 cuentas bot Luzu tiene 3.138.600 seguidores Omar Omar Tellez vicepresidente Niantic tiene 2.602 John Hanke CEO de Pokemon Go tiene 46.229 y Pokemon Go App el sitio oficial de Pokemon Go tiene 2.800.000 seguidores ¿Esto por qué lo menciono? Porque el tema de las cuentas bot o que yo me ponga like a las cosas que yo publico no tiene mucho sentido y para mí es una falta de ética y de moral ¿no? Si John Hanke publica algo y después todos los empleados de Niantic lo vuelven a republicar es lo mismo que yo le pida a todos mis amigos republiquen lo que publico pero seguimos haciendo un análisis Luzu a quien lo aplaudo Chapo totalmente tiene 8.400.000 suscriptores cuando dejó de hacer videos de Pokemon Go el primero tenía 14 millones de reproducciones y el último tiene 1.400.000 reproducciones nadie en el mundo lo igualó nadie esa es la avaricia de Niantic de no haber sabido sacar provecho de un youtuber que todos los que empezamos a jugar lo seguíamos sobre todo este señor que está comiendo la pizza que me tenía las bolas al plato a la mañana a la tarde a la noche con Luzu y si no salía un video de Luzu se colgaba en el techo buscando Pokemon mis amigos de Nidos tienen un canal bizarro al máximo que tiene 6.000 suscriptores bot porque los únicos que le ponen like y comentarios son los admin de ellos mismos Mystic7 que es un youtuber sponsoreado por Niantic que hace poco tuvo un ataque de pánico y dejó de hacer videos si si es así tiene 1.700.000 suscriptores Daniel Schilling de Spildren de Austria que para mi es el único youtuber serio que tiene Pokemon Go en este momento tiene 267.000 suscriptores y mi amigo Keibron tiene 488.000 suscriptores a todo esto hay que analizar no solo la cantidad de suscriptores sino la cantidad de reproducciones la cantidad de like y la cantidad de mensajes que reciben porque cualquiera puede crear un montón de cuentas para parecer que tiene un montón de reproducciones no pero los dislikes son más o menos eso a mí me ponen mis amigos siempre varios dislikes para que todos mis videos tengan menos de 95% de aceptación pero la verdad que para mí me la pueden succionar bueno así que y ahora viene la sorpresa porque le estoy hablando con Luzu le agradecí su mensaje y mandó un pequeño video y acá va el video abuelito pokémonero espero que te mejores muy pronto que todo vaya bien y que estés rápido buscando Pokémon otra vez abuelito pokémonero espero que te mejores muy pronto que todo vaya bien y que estés rápido buscando Pokémon otra vez